Hola a todos. Es posible que hayan escuchado que hay una ola de censura en YouTube. Acabamos de enterarnos en los últimos días de que First Africa Stream fue eliminado de YouTube y ahora DD Geopolitics también ha desaparecido. Solo quiero señalar eso. El tercero del que me enteré esta mañana que fue eliminado es Mark Sleboda, quien dice en Twitter Ekix que en un acto flagrante de censura geopolítica, su canal de YouTube, The Real Politic with Mark Sleboda, fue eliminado repentinamente ayer, sin advertencias ni avisos, bajo el absurdo pretexto de violaciones repetidas de las normas comunitarias sobre discurso de odio. Mark Sleboda aparentemente recibió los correos electrónicos estándar de YouTube. Mark Sleboda aparentemente recibió los correos electrónicos estándar de YouTube. Necesitas saber esto. YouTube se comunica con nosotros, los creadores, solo a través de sus procesos automatizados. Recibimos estos mensajes distópicos. Los he recibido en otros contextos, no como un strike, sino con advertencias, donde dicen, hemos revisado tu contenido y encontrado violaciones graves o repetidas de nuestra, y luego insertan la política. Debido a esto, hemos eliminado tu canal de YouTube. Así que esta es la opción nuclear de YouTube cuando realmente quieren deshacerse de alguien. Puedes recibir strikes, puedes recibir otros tipos de advertencias. Pero siempre es lo mismo. YouTube te dice que estás infringiendo sus políticas, y luego te dicen que descubras por ti mismo qué es lo que infringe. Tuvimos un caso en nuestros otros canales de idiomas donde se nos acusó de usar contenido de otros creadores, aunque traducimos su contenido con su permiso. Y luego todo lo que te dan es un botón que dice apelar. La apelación es obviamente también un proceso automatizado, ya sea rechazado o aceptado. Pero esto es extremadamente distópico, porque ni siquiera podemos ponernos en contacto con alguien en YouTube. YouTube no habla con nosotros, los creadores. Así que si prohíben a alguien de YouTube, realmente es tan simple como marcar una casilla, y te vas, estás eliminado. Y esto le sucedió a varias personas. Afortunadamente, el canal de Danny Haifong todavía está bien. No se ha ido. Pero Danny señala que Gigi Geopolitics ha sido sacado del aire, y también African Stream. African Stream es una forma aún más flagrante de censura, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos en realidad habló de African Stream como un medio de RT, dirigido por RT, y por lo tanto debe ser prohibido en YouTube. Es absolutamente horrible, porque African Stream produce contenido maravilloso, excelente contenido dirigido a los africanos en África, para todo el continente. Y en realidad, no sé cuántos seguidores tenían en YouTube. Estaba suscrito a ellos y recibía su contenido ocasionalmente en mi feed, y siempre aprecié sus reportajes. Lo indignante es, por supuesto, que el Departamento de Estado y YouTube eliminen un canal que está principalmente orientado a comunicarse con africanos en África, por africanos. Y eso ahora es imposible. No es solo censura en los Estados Unidos. Es realmente el abuso del poder de infraestructura de South Unidos, ¿verdad? En virtud de tener estas plataformas tecnológicas bajo control estadounidense, puedes influir en los derechos de expresión de todos en todo el mundo. Y, por supuesto, no hay pruebas o evidencias de ninguna de estas acusaciones. Existen estos medios que parecen proporcionarte investigaciones imparciales y objetivas. El Observatorio Internacional de Stanford para el Centro de Políticas Cibernéticas de la Universidad de Stanford aparentemente ha juzgado, tan recientemente como el 7 de septiembre, que African Stream es el último canal de influencia encubierta de Rusia dirigido a África y a los talos minos. Esto no es el ciclo de noticias, sino el blanqueo del ciclo de noticias. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Esta es la forma en que los think tanks o ciertos grupos dentro de la sociedad entregan el tipo de pretexto que los políticos usan para exigir que se tomen medidas. Todo lo que se necesita son un par de este tipo de difamaciones. Y sabes, ni siquiera importa si es verdad o no. El punto es que esta ola de censura en realidad significa que YouTube y el Departamento de Estado de Estados Unidos han decidido que la gente en África y demás son demasiado tontos para ver a través de la propaganda. Y por lo tanto, la propaganda de Rusia tiene que ser eliminada. Y no creo que Africa Stream fuera un brazo de propaganda de RT. Para nada. Pero incluso si lo fuera, es un desastre absoluto que YouTube y estas plataformas tecnológicas en Occidente simplemente estén eliminando el derecho a permitir esa forma de propaganda. Porque el New York Times y CNN y BBC, ellos son la propaganda del otro lado. Y esos canales están bien y seguros y funcionan bien, ¿verdad? En este momento estamos viendo el desmoronamiento del entorno informativo, la represión de los medios, las grandes tecnológicas, los grandes medios y el gran gobierno sobre la tecnología. Las plataformas de redes sociales donde aún disfrutábamos de una considerable libertad de expresión, aunque no de manera ilimitada. Incluso antes de 2024 hubo momentos evidentes de censura en temas como el corona, especialmente durante el tiempo del corona, pero incluso en otras cosas donde la gente fue expulsada de estas plataformas. Pero ahora parece que las expulsiones se están expandiendo y que ahora son cada vez más los canales de geopolítica los que están siendo atacados por cualquier tipo de acusaciones de desinformación. Y para quienes esto tiene consecuencias reales. Quiero decir, DD Geopolitics, si vas a su página de inicio, ni siquiera se han tomado el tiempo de actualizarla todavía. Dependían mucho de YouTube para hacer su análisis y llegar a su audiencia y ahora todo su contenido ha desaparecido. Todo su contenido ha desaparecido. Video no disponible. Este video ya no está disponible porque la cuenta de YouTube asociada con este video ha sido cerrada. Sí, sí, eso es. Eso es lo que... Esta es la cara de la censura. Esto es... Y esto es ahora. Quiero decir, entiendes que la gente se está poniendo nerviosa porque obviamente los centros de poder en Washington y Bruselas, y así sucesivamente, están perdiendo la narrativa, ¿verdad? La narrativa se les está escapando de las manos porque la realidad los está alcanzando en Ucrania. La realidad los está alcanzando en Israel. La realidad ahora es tan... Se está volviendo tan abrumadora. Todos los errores evidentes en los reportajes de los grandes periódicos y los grandes canales los están poniendo nerviosos. Esta es una represión que en realidad muestra que el espacio de información está teniendo una influencia. Estos YouTubers y estos medios de noticias están teniendo una influencia y están ayudando a la gente a ver a través de las malas interpretaciones de lo que está sucediendo. Pero nos deja con esta pregunta, ¿cómo lidiamos con esto? Porque, ya sabes, YouTube es una plataforma importante. YouTube tiene una base de usuarios de un mil millones. Un mil millones de personas. Esa es una base de usuarios potencial enorme. O es incluso más. Tal vez sea incluso más. Pero es una base de usuarios enorme. Es la plataforma más grande para transmisión de video en el mundo y de acceso gratuito, ¿verdad? Y el potencial de YouTube para llegar aún más es enorme. Necesito revisar mis números sobre YouTube. Pero lo único que nos queda, en realidad, es diversificar. Nosotros, los creadores, necesitamos diversificar las plataformas en las que estamos transmitiendo nuestro contenido y esperar que los espectadores nos sigan. Para mi propio canal, ya sabes, ahora estoy subiendo mis cosas en Rumble. Tengo 535 suscriptores en Rumble. Así que, por favor, si quieren seguirme, síganme en Rumble. Ahora estoy subiendo mi archivo de mi canal Neutrality Studies en Rumble. Aún no estoy completamente al día, pero estamos cerca. También publico en Substack, principalmente en forma escrita, por supuesto. Pero tal vez en el futuro también haga videos en Substack, lo cual también es posible. Todo esto es todavía relativamente nuevo. Todavía estoy tratando de encontrar la manera de organizar todo esto, de una forma que aún tenga tiempo para hacer mi trabajo a tiempo completo como académico. La necesidad de diversificar nuestras plataformas es enorme ahora. Estoy bastante seguro de que abordaremos esto con el tiempo, a medida que surjan las necesidades. Y ahora hay necesidades para muchos creadores en este espacio. Habrá personas que nos ayudarán con tecnologías que, con suerte, unificarán algunos de estos canales de comunicación y nos facilitarán estar en varias plataformas. Pero necesitamos crecer en redes, redes entre nosotros y redes propias. Necesitamos crear redes de información a través de varias plataformas para vencer al Kraken de la censura que prospera ejerciendo poder a través de los monopolios que poseen. Así como Estados Unidos está rompiendo su propia columna vertebral económica al presionar a otros estados e imponer sanciones, también van a romper su columna vertebral de monopolio de información al reprimir a demasiadas personas y demasiados canales con el tiempo. No queda nada más. Nuevamente, si estaba suscrito a African Stream y apreciaba su contenido, vea su página de inicio. Encuentra dónde están en Twitter, dónde están en Rumble, en otras plataformas. Encuéntralos allí. African Stream creó contenido maravilloso y útil. Geopolítica. Debo decirte honestamente, no los conocía antes. No estaba al tanto de ellos. Pero si Danny Haifong responde por ellos y le gustan, estoy bastante seguro de que también hicieron contenido útil. Encuéntralos en su página de inicio. Encuéntralos en otros lugares. Ve a Rumble. Y también para el señor Mark Sloboda. Encuéntralos en otro lugar. Espero que este canal aquí todavía exista en el futuro cercano. Pero, honestamente, esta espada de Damocles está sobre todas nuestras cabezas como creadores. Realmente no hay nada que podamos hacer en YouTube. No tenemos poder. Y YouTube puede cambiar el interruptor mañana. Y todo lo que recibimos es un correo electrónico. Y nuestros años y años de trabajo en estas plataformas simplemente van a evaporarse. Y ni siquiera nos envían copias de seguridad de nuestros videos. Nada. No recibimos nada. No tenemos derecho. No tenemos posibilidad. Estamos en el extremo receptor de un palo muy largo. YouTube nos trata bien si nos comportamos y nos da herramientas muy útiles para llegar a las audiencias. La mayor ventaja de estar en YouTube es esta enorme base potencial de usuarios. Y el hecho de que YouTube alimenta nuestros productos, nuestro contenido, a usuarios que no sabían de nosotros antes, ¿verdad? Cuando te desplazas por YouTube, eso es enorme. Así es como nos descubren. No nos descubren por el boca a boca. Nos descubren a través del feed. Así que este feed es muy importante para llegar a mucha gente. Porque el feed es básicamente la forma de zapear de la era digital. Lo que solía ser la televisión, lo que solía ser zapear en la televisión, hoy es desplazarse por el feed. La forma en que solías descubrir cosas ocasionalmente mientras zapeabas en una televisión, hoy descubres cosas nuevas en tu feed. Es lo mismo para otras plataformas como Reels y Instagram. ¿Y cuál es la otra? Lo siento. Soy terrible cuando se trata de redes sociales. Soy absolutamente horrible con eso. Y debería desarrollar mis otros sitios, pero no puedo. Sí. Así que ese es el punto. Eso es todo lo que quería decir esta mañana. Y puedes ver que estoy un poco preocupado porque esto me afecta muy de cerca. Y creo que estos canales de geopolítica, que no están alineados con el mensaje que Washington, Bruselas, el occidente colectivo quiere, básicamente todos están amenazados en cualquier momento de ser cerrados. Todos ellos. Y hemos tenido suficientes ejemplos en el pasado de otros canales que fueron eliminados. Chris Hedges, Chris Hedges de todas las personas, fue eliminado y prohibido de YouTube. Scott Ritter fue prohibido de YouTube. Scott Ritter fue prohibido de YouTube. De alguna manera ocurre en oleadas de vez en cuando, pero actualmente está sucediendo otra. Y cuanto más te ayuden estos canales de geopolítica a entender y a pensar críticamente y no solo a creer en la narrativa que te ofrecen el New York Times, CNN y BBC, más éxito tendrán, más dura será la represión. Porque eso es algo que tienen que hacer. Quiero decir, obviamente, el monopolio de la información es extremadamente importante. Y las personas en el poder, lo último que quieren es perder el poder. El poder mediático es una herramienta muy importante. Así que, por supuesto, usarán cualquier medio que puedan para asegurarse de mantener este monopolio de la información. Y tenemos que luchar contra eso, punto. Como podamos. Así que las conexiones directas son buenas. Espero verte en Rumble. Mi contenido estará allí. Muchas gracias por escuchar mi perorata. Adiós. Mi contenido será allí. Muchas gracias por escuchar mi rata. Adiós. ¡Gracias por escuchar mi rata! ¡Gracias por escuchar mi rata! ¡Gracias por escuchar mi rata! Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.